muy buenas en el vídeo anterior cal recupera el segundo dispositivo de la alta república y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vamos a yeda a informar de la de la investigación a trazar una ruta un guayera cordoba sabrá que es la tecnología que encontró cal estás de broma ese tío no podría ser más listo me muero de ganas de volver a ver así le debo una bien gorda me prestó créditos para el pailún que le debes gris dos mil créditos más o menos a lo mejor si le preparo el famoso guiso de la abuela el pailún se le olvida todo por dos mil créditos más vale que la receta sea de escándalo vale chaval siéntate hemos llegado las 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 Uff Fatal, ¿eh? Esto no estaba antes Yo creo que la actualización Lo que he hecho Es empeorar el juego Es enero Hay un eco que no había visto antes Hermanas, hermanos Tenemos a un invitado de honor El sabio que instruyó a la maestra Yunda Venga, maestro Córdoba Debe de estar cansado de tanto viajar Yo lo guiaré La llegada del maestro Una anacoreta anuncia que mediante sus conexiones en la senda Alguien ha llegado a ver a Cere Ha llegado para ver a Cere El maestro Eno Córdoba Vale, creo que aquí hay un cambio Para mejor De la actualización Y es que El texto sale después Del eco Y no a la vez Como antes ¡Gracias! 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 Esta es la salida Punto de meditación Aquí hay una grieta Vale, esta es la salida al exterior Entonces Y me queda Llega Solo tengo el 28% Así que todavía le queda esto Y ahí en la zona Es verdad Esa zona me queda por descubrir Vale, pues primero hablar con Córdoba Y luego ya a ver si Si hay algo fuera Está cerrada Vale, esta Se hable por el otro lado Y ¿Y cómo llegamos al otro lado? Vale, vamos ¿Y cómo llegamos al otro lado? Vale, la puerta está allí Pero vemos que hay un pasillo No puedo usarlo aún No O sea que hay que llegar primero ahí Es como el otro ascensor Que nos encontramos Hay que activarlo desde arriba Ya lo miraré después Ya lo miraré después Sí, vale Pero ¿Cómo sabemos que es seguro? No lo sabemos Los recursos de la red escasean Y los líderes de por aquí No están dispuestos a correr tantos riesgos ¿Cómo los convencemos? Muchos temen que acoger a refugiados Es como tener una diana en la espalda Cal, has vuelto ¿Has encontrado algo? Eso creo Bien Seguro que Córdoba se alegra de escucharlo Pero si está ahí al lado Si nos está escuchando Un artilugio inusual Este parece ser una copia Ambos fueron dañados con Espadas láser No fui yo Esta vez Para variar ¿Cree que puede repararlo? No lo sé Pero lo intentaré Claro Maestra Yunda El imperio se acerca al santuario del peregrino ¿Es un equipo de asalto? No, uno de excavación Bien Así que no saben nada del refugio Aún ¿Refugio? Uno oculto en las ruinas ¿Hemos empezado las evacuaciones? Ya están en marcha Pero el hermano Armayas no responde Armayas tiene los códigos de comunicación Si lo capturan Podría poner en peligro Toda la senda oculta Conozco las ruinas Iré para allá Voy contigo Bout Creo que me quedaré por aquí Y buscaré una forma de ayudar Me vendría bien un ayudante de investigación Trae Armayas Claro Y nada de heroicidades ¿Con este? No prometo nada Creo que se refería a ti ¿Está lejos el refugio? No Códigos de contacto de la senda oculta Al igual que muchas organizaciones clandestinas La senda oculta usa códigos de contacto Para limitar la exposición de la red En caso de que un refugio acabe siendo comprometido El acceso al código está restringido A ciertos miembros para protegerse del espionaje imperial Pero necesitaremos un Spamel para llegar hasta allí Se reúnen cerca de la base Sígueme Tras la pista Entre las ruinas de un asentamiento de la Alta República en Cobo Cal encontró un antiguo dispositivo averiado Posiblemente relacionado con Tannalor Esto no lo podían haber explicado antes No ahora Presenció también un nítido eco de la fuerza En el que Dagan Guerra masaca a varios Jedi con saña Luego Sobre la luna destrozada del planeta Cal derrotó a uno de los lugartenientes de Raibis Que blandía una espada láser Y recuperó otro dispositivo dañado Tras devolvérselos al maestro Córdoba Este decidió empezar a investigarlo de inmediato Mientras tanto Cer envió a Cal y Merrin a un refugio de la senda oculta Pidiéndoles que salvaran al hermano Anacoreta Armias Y recuperaron los códigos Armias No seran mías Y recuperaron los códigos de contacto Que llevaba consigo cruciales para la causa Vale Por eso me lo está contando ahora Porque es una especie de mega resumen ¿Qué era este sitio? Un viejo monasterio Anacoreta Impresionante ¿verdad? Sí Un resumen de, vamos De la luna De Cobo y de El santuario de los peregrinos es un templo antiguo Sir y el maestro Córdoba lo eligieron como refugio de la senda oculta Sabíamos que el imperio llegaría algún día Pero no lo esperábamos tan pronto Hay otro eco La maestra Yunda nos dijo que vendrías Es un honor conocer a alguien a quien ella aprecia tanto ¿Puedo acompañarte? Es la primera vez que veo una bruja Y tengo muchas preguntas Bruja Una Anacoreta está ansiosa por conocer a Merrin La hermana de la noche El cruce de los peregrinos está al otro lado del desierto Vale, aquí hay otro eco Por aquí, maestra Yunda Ya casi hemos llegado Bueno, ¿qué le parece? Está viejo, abandonado y en mitad de la nada Es perfecto Fundación Cere y los Anacoreta descubren el archivo que se convertirá en su base Los Anacoreta afirman que ayudarán a Cere siguiendo sus propias creencias Vale, antes me da a mí que voy a tener que matar a estos ¿Qué considerarías normal en un planeta? No te pases de listo Enemigos más adelante Ten en cuenta Está debajo de nosotros Como en los viejos ¡Donde? ¡No te pases! ¡No te pases de listo! ¡Apl さ Rita! ¡Cuidado! ¡Me voy a poner en la cara! ¿Has estado aquí antes? Sí. Una vez salvé a un peregrino de un soldado de asalto no muy lejos de aquí. ¿Otro pez? ¡Ojo donde pisas, Zagal! ¿Hemos llegado en mitad de otra expedición peligrosa? Verás, el feroz Sierpez prefiere el sabor del cangrejo, pero no le hará ascos a tus pies. ¿Estás seguro de que merece la pena el riesgo? En el peligro hay gran belleza, rapaz. Y esas bestias nobles exigen respeto, ¿sí? Ya lo verás. Sierpez. Vale, no debería haber... Ahora esto. Esto debería haber aparecido antes. El Sierpez prospera en el oasis del desierto de Lleda, donde las aguas gélidas proporcionan... Aguas gélidas en un desierto. Proporcionan un refrigerante natural para este pez serpentino. A pesar de que el desierto es un yermo... El Sierpez solo requiere una cantidad mínima de agua para sobrevivir. Las frecuentes tormentas de arena que azotan en el desierto profundo a menudo depositan desechos ricos en nutrientes en los entanques que pueden alimentar al Sierpez durante meses. No sé, éste se ha tirado y ha desaparecido. Y no hay ni un palmo de agua. No sé a dónde ha ido. Aquí hay algo raro. Ahí se ve como hay bastante profundidad. Y está como flotando en el agua. Vigiladlo. La venganza será mía. ¡Alguien lo elimine! ¡Alguien lo elimine! ¡Alguien lo elimine! ¿Qué están haciendo? ¡Ah, están intentando matar a este bicho! Pero está parado. ¿Por qué está parado? Esto no lo entiendo Este juego está cada vez más raro Se supone que están matando al bicho este El bicho ni se mueve Le da igual ¡Atención! ¡Necesito un estimulante! ¡Cuidado! ¡Dame uno! ¡Atención! ¡Vamos! 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 Es mejor no hacer preguntas Y que no hay que perder de vista el camino A ver Esta zona Está sin explorar Pero yo creo que el camino No estoy seguro si el camino está por aquí arriba O por aquí ¡Vamos! 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 Es muy ágil También está programado Primero ¿De qué sirve subir hasta aquí ¿De qué sirve subir hasta aquí? ¡Vamos! ¡Qué vistas! Es mucho más fácil disfrutarlas Sin tanto peregrino ¡Es un enemigo! Vale, esto se tiene que poder mover Esto se... Esta roca de aquí se puede mover Ya se ve en el suelo Vale, otro pequeño atajo Lo veo y no lo creo Está intacto Vale, pero no sé de qué sirve esto Cuidado Vale, a ver Probemos esto No llega Vale, puedo ir por esa pared Y puedo subir También me puedo dejar caer Ah, choco con el techo Siempre me pasa lo mismo Enemigos más adelante Pásamelo Justo lo que necesitaba Ah, para eso se hace Para eso se hace lo de la piedra Para que llegue hasta arriba Vamos a ir con el tujo Vale. Probemos esto. Vale, lo hemos enviado arriba. No sé para qué, pero ya lo hemos enviado arriba. Y aquí no hay nada. No. Que está muy al límite de esa cuerda. Probemos esto. Ah, claro, subir por ahí, que se me había olvidado. Aquí no hace nada subiendo ahora. Ahora sí. Creo que mi armadura se ha estropeado. No creo. ¡Eh! ¡Un insulto! ¡Qué aboto de los... ¡No me siento muy bien! Y esos dos no se han enterado de nada. Prepárate para combatir. ¡Contacto con el enemigo! ¡No me siento muy bien! ¡Ah! ¡No me siento muy bien! ¡Para qué! ¡Para acá! ¡Interămática en peligro! ¡Te someterán! ¡Acabaré destrozándote! ¿Qué tal te trata el desierto, BD? Droid de Seguridad Ejecutor. Atacan de forma errática, pero la mayoría de los ataques se pueden bloquear, dándote oportunidad para contraatacar después de esquivarlo. Pueden desviar también tus ataques. Prepárate para defenderte cuando lo hagan. Una variante del droide de seguridad de la serie KX equipada con porras. Se diseñaron principalmente para entrenar a los soldados de asalto imperiales en el uso de electroporras. Sus movimientos son similares a los de los soldados exploradores, pero con un dominio mecánico de la materia que, combinado con su chasis reforzado, los hace mucho más peligrosos. Le gusta este sitio. ¡Ah, la luna peregrina! Nunca deja de fascinarme y complacerme. Quienes levantaron estas pruebas veneraban realmente a los usuarios de la fuerza. Pero, ¿con qué propósito, me pregunto? El asombro de Córdoba. Eno Córdoba se maravilla ante los numerosos entresijos que ha encontrado en la luna peregrina. Vale, ¿dónde está la bola que subí hasta aquí? Creo que era esta, ¿no? ¿Y por qué no está aquí? Pues esta. ¿Para qué sirve? Viene Chocal. Ah, mira. Vale, yo creo que la bola que subí hasta aquí... es la que apareció aquí arriba. Y que todo este rollo... es para esto, nada más. Que yo diría que no hay más, ¿no? No, yo creo que no. Vale, ahora nos vamos planeando. ¿Pero adónde? Hasta aquí. Al punto de meditación. Porque ya he consumido... He consumido tres kits médicos. Y es demasiado. Aquí son estimulantes. Pero bueno. Así que lo mejor será... descansar aquí, aunque vuelvan a aparecer todos. y tengo tres puntos de habilidad. Esto está mucho mejor. Aumentar. Aumenta aún más el máximo del medidor de fuerza. Me queda un punto. El que me queda lo voy a guardar... para aumentar... aún más... el máximo. Y esta parte de aquí, esta rama... no creo que la... es que no lo uso. Lo de la ralentización no la uso. Así que esta rama de aquí... seguramente no la... no la voy a... a comprar. Tirón doble. Esto sí, yo creo que telequinesis... también lo estoy usando de vez en cuando. Y luego empezar a comprar... por ejemplo, espadas en cruz. Así que la uso. Y luego las espadas duales... que también la estoy usando. Ahí está nuestro transporte. ¿Vas cómoda ahí atrás? Es soportable. Espero que este Spamel no nos abandone. No le guardes rencor, Cal. Tú no eres así. Vámonos. Buena pelea, bestia. Me recuerdas a mi hogar, ¿sabes? ¿Tenías hambre? Ahora alimentarás a las otras criaturas. Las bestias de Yedda. Los desiertos de Yedda son el hogar de muchas criaturas letales. Los ojos bien abiertos, soldado. No volveré a cerrarnos. Eso es, con entusiasmo. Agárrate, me dé... Despacio. ¿Cuántos refugios le quedan a la senda? No lo sé. Pero sospecho que no muchos. Vale, este bicho no es capaz de saltar, obviamente. ¡Ay, que no sube! Vale, a ver qué hay por esta zona. Chaqueta de comandante. ¡Ay, que no sube! Creo que le caemos bien. ¡Qué monada! Ah, me han visto. Calma. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oficial Imperial El rango de oficial imperial está muy extendido entre los líderes del ejército imperial. Existe por encima de otros títulos especializados como el de supervisor. El nivel de cada oficial se indica con el número y el color de las marcas en su insignia. Esta suele estar en la parte superior izquierda de la túnica estándar, aunque no siempre es así. Parece que este desierto no se acaba nunca. Sí, no deja de sorprenderme. Esos bichos me imagino que también me atacarán. Vale. Aquí no hay nada. ¡En marcha! ¡Adelante! Y esa parte ya había estado, así que ya he conectado esas dos zonas. Buena suerte. ¿No vienes? Esto es algo que debes hacer tú sola. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A algo que debo hacer yo solo. Ah, ¿por esto? Venga ya, no puede ser. ¡Rápido! Necesito un estimulante. No es fácil, ¿eh? Es súper rápido. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No voy a poder con él. No puedo con él. Necesito uno. Escritón dorado. El duro clima de Yeda obliga a sus habitantes a adaptarse o morir. Los escritos dorados han llevado esto al extremo. Este depredador alfa, mayor aún que el ya temible escritón, ataca más fuerte, se mueve más rápido y aguanta más que casi cualquier otra bestia del planeta. Lo que le ha valido una temible reputación. Y a mí casi me mata. Ah, enemigo legendario derrotado. Y ahí va una de las patas. Y eso está en algún sitio. Personajes. Flora y fauna, quizás. Ah. Bueno, al menos hay recompensa. Impasible. Nueva ventaja adquirida. Absorbe un impacto al cargar el blaster sin que te interrumpan. No uso blaster. Así que... Qué pena porque es... Ah, mira, tengo una ranura más. ¿De dónde ha aparecido esa ranura además? Vale, pues le pondré algo que valga 2. Esta no. Supermedidor. Los estimulantes curativos también llenan una pequeña cantidad de supermedidor. O daño al lanzar. Eso también lo puedo usar. Bueno, le he gastado todos los estimulantes. ¿Qué tal ha ido? Está hecho. Claro, ella sabía lo que iba a pasar, pero yo no. Por eso me dejo solo. ¿Volverás a trabajar para Soho Guerrera? No lo sé. No he vuelto a saber de él desde Coruscant. Vale, este no es. Eres bastante grande, ¿verdad, compi? ¡Tú puedes! ¡Eh, tranqui! Voy a tener que descansar porque si no... A ver, habilidades... A ver, habilidades... No. Ventaja. Tengo dos puntos. Dos ranuras. Ah, no, absorbe un impacto al cargar el blaster sin que te interrumpa. Al cargar. Vale, no, no. Esto puede... Elixir. Sí, este puede ser. No, este mejor. Los lanzamientos de espada láser infligen bataña. Ah, no, descansar primero. Se me había olvidado. Vale, espero aparecerán. Ya estás de vuelta. ¿Dónde están los... Los del imperio que estaban por aquí? Ya no están. En teoría deberían aparecer, pero no están. Eso es, compi. Vale. Puedo ir por toda esta zona, que creo que es la zona principal, o por esta. ¡Acelera! Boat me contó lo que pasó en Corusa. Sí, eran buenos amigos. Ojalá hubieras podido conocerlos. Tenemos que informar si se nos rompe el comunicador, ¿no? Sí, pero el tuyo está en claro. Lo sé, lo sé. Es solo para cerrarme y prepararme. Vale, por ahí arriba se puede subir. Y hay una bola ahí. Y hay otra ahí. Y hay otra ahí. Vale, no sé si esta pared es para ir hacia la derecha, o hay que subir por aquí y hacia la izquierda. No lo sé. ¿Por qué lado hay que subir? Si la bola está ahí, creo que hay que subir por la izquierda. Ah, bueno. Seguro que nosotros salimos victoriosos. Ahí, ¿se puede subir por aquí? Sí. Protégete. Le veo ahí abajo. ¿Y ahora qué? A que no ha muerto. Míralo, si todavía sigue ahí el tío. ¿Llegaré hasta allí? Enemigos más adelante. No llega. No llega ni de coña. Combate. Como en los viejos tiempos. Vale, entonces ¿de qué sirve subirse ahí arriba? Me dice que no puedo llegar hasta ahí. Al menos por ahora. ¿Y si lo empujo? Vuelvo a empujarlo. Vale, es para que esta bola que está aquí, si la veo, esa bola vaya o hacia arriba o aquí abajo. Pero esta no llega, ¿no? Sí, sí llega. Vale, bajamos. Pero estamos en las mismas. Yo no puedo llegar hasta ahí. Hasta el último. Son una peste. Siempre hay uno que logra sobrevivir. Pronto podremos arreglo a eso. Vale, ¿y hacia arriba qué? Me llega acá. No llega. No llega. Vale, tengo que llegar hasta allí. Hasta esta roca tengo que llegar. Vale. A ver, ¿el bicho este me puede ayudar a llegar hasta allí? Así evitaremos caminar. No puedes subir. Va, va. ¿Costó convencer a Gris para que volviera a la acción? La verdad es que no. Creo que echa de menos viajar con nosotros más que nadie. Ahora somos su familia. Se nota por lo mucho que se queja. Me siento como si no fuera dormida. Tienes. No hay que llegar con los dos. Sí, pero eso puede hacer. ¿Qué? No hay que llegar a la acción. 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 ¿De qué sirve? Hay un camino para subir hasta aquí, claro Pero no veo que sirva para nada No llega, imposible Ah, cuidado ¿Qué buscas aquí, amigo mío? Esta galaxia está en el caos Busco la claridad de mente Compartimos un propósito El imperio destruyó mi hogar Lo único que me queda son mis escasos saberes Pues viajemos juntos El camino al santuario de los peregrinos es largo Peregrinación Quienes peregrinan discuten por qué han hecho un largo viaje a Yeda No quiero morir aquí Gris no lo dirá nunca Pero te echaba de menos Y yo a él Pero si se lo dices Me vengaré Vale, vale No creo que se pueda subir por ahí No, hasta aquí Ah no, sí que se puede Ella no sube Así que me da a mí que ya está Hasta aquí me dejan subir No puede ser por aquí No, sí que se puede A ver qué me dice el mapa Lo único que me dice es que no puedo llegar Al otro lado Me dice que puedo subir aquí Que aquí está el camino Vale Pero que no puedo llegar hasta este lado Ruta bloqueada Lo que no sé es si la ruta está bloqueada Oh no No, 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 no No me había olvidado que estaba este aquí Bueno, este no es el mismo Acabaré destrozándote Ahora sí me ayuda Ahora hay dos Vale, ahí no te metas Otra vez No vuelvas a entrar ahí ¿Listo? Sí, vamos Adelante ¿Cómo le va a tu amigo? Muy bien ¿Verdad, compañero? Vale, frena Tranqui, tranqui Esto es una sombra Otra parte de aquí que está mal Las sombras están raras ¿Verdad? Vamos Gracias por traernos Interruptor de serenidad Y esto es un atajo Que lleva a una zona que ya he visto Hola, compi ¡Hora de irnos! Afloja el paso Quizás se pueda llegar por los dos sitios Eso es ¡Barrick! A veces parece que todo el desierto es igual Tienes que centrarte en lo que es diferente Así no te perderás Despacito Despacito Es ruta bloqueada Intentemos no llamar la atención sin necesidad No va a ser fácil cuando el desierto se llene de imperiales En ese caso los despacharemos juntos Eres la amiga de la maestra Yunda Te lo agradezco Yo no viajaría de día La presencia del imperio ha crecido Sabio consejo Estoy en deuda contigo Deuda El desierto de Yeda siempre fue peligroso para los viajeros Pero se ha vuelto más mortífero con la llegada de las fuerzas imperiales Y aquí hay otro atajo Bueno, atajo no Otra zona Que no puedo llegar Porque El salto es demasiado largo Seguramente Va a tener que aprender algún tipo de salto Salto largo para poder llegar hasta ahí ¡Vamos! Muy bien Gracias por la ayuda ¿Ya has terminado? Listo Pantalón de comandante La tirolina esa Hay que activarla desde el otro lado Enemigos más adelante ¡Gracias! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Me da a mí... Sí, me da a mí que aquí es lo del salto largo, ¿no? En teoría... A ver... Creo que teóricamente yo no debería estar aquí. Tumba del Buscarrutas. Amigos míos, no viviré para ver todas las maravillas de este desierto, pero me consuela saber... Viaje de Córdoba en Yeda 4. Eno Córdoba reflexiona sobre su viaje y confía al resto que tomen el testigo de su fervor por la exploración. A ver... Continuaréis esta senda por mí. Pues Yeda no es más que una constelación en una galaxia de secretos. Por ahora aquí no puedo hacer nada. Seguro que esto se abre de alguna manera, pero a saber cómo. Yo creo que aquí... Ah, sí, sí que se puede subir. Claro que sube. Sí, sí que sube. Así que... Sí que debería estar ahí. Ya está todo, ¿no? Excepto abrir esto aquí arriba. Ahora debo ir por ahí. Bueno, aquí también hay algo. ¡Cabalga! Parece fácil perderse en este sitio. Pues menos mal que tienes una guía. Sigo sin poder creer que Córdoba está en Yeda. Deberías haberte visto la cara. Estabas impactado. ¡Tú, detente! ¡Objetivo avisado! ¡Ya voy! ¡Esparta! ¡Vas a apagar! ¡Concéntrate! ¡Vamos! 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 Si estos dos estaban aquí es por algo. No, no puedo subir. Gracias, compi. Con cuidado. Lucharemos hombro con hombro. ¿Qué es eso, soldado? Cuidado. Los imperiales cortan el paso. Por poco tiempo. Es más fuerte de lo que creía. Creo que he tenido suficiente. Despedido. No os acerquéis a los que queréis acabar como él. Explotan. Cuidado con esos bichos que explotan. No os acerquéis a los que queréis acabar. Ríndete. ¡Ve! ¡Lo conseguí! ¡Cortando! Te arrepentirás. Movimiento repentino imprevisto. Trauma por voz contundente. Paliza ejecutada. ¡Gracias! ¡Protégete! ¡Estoy contigo, Cal! ¡No son nada! ¡No son nada! Llevó hasta la senda. Uf, ¿llegará? Sí, sí llega. A veces me pregunto si de verdad cambiamos algo al destruir el holocron. Protegimos a los niños de esa lista, pero hay más aparte de ellos. Y el imperio sigue persiguiéndolos. Eso es, debemos proteger a los que podamos. Menos mal que aquí hay un atajo. ¡No! 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 Vale, esta roca hay que moverla. Y tiene un surco para que vaya la esfera que no la veo por ningún sitio. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí! Hay que colocarla. ¡Ay! Uy, hay algo ahí dentro. Sí. Bien, bien. Sensores sonodos caminianos. El imperio se dirigen al santuario de los peregrinos. ¿El refugio está aquí? Sí. El templo está abandonado y bien fortificado. Un lugar idóneo para esconderse del imperio. Eso mismo pensamos. Encontraremos al hermano Armayas. Eso espero. Iremos por un camino secundario. Es el camino más rápido. Eso va a ser un problema. ¿Qué? Uno para cada una de sus garras. Venga, vamos allá. Usa un estimulante. Ayúdame. ¡Aquí! 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 ¡Qué desagradable! ¿Has encontrado el camino a Tánalor? ¿Qué va? Pero encontramos unos artefactos de la Alta República. El maestro Córdoba los está analizando. Sir y su maestro son como uña y carne. Han sido una baza vital para la senda desde que se incorporaron. ¿Te encontraste algún Jedi en tus viajes? No, Cal. De lo contrario, habría contactado contigo. Gracias. Creo que este es el camino principal. Así que voy a ver lo que hay allí. Ah, y arriba también se puede ir. Ah, y arriba también se puede ir. Pero no llego. Desde aquí no puedo llegar hasta arriba. Así que eso tiene que ser más tarde. Otro atajo. Bien. Un atajo a la base de Sir. Nos dirigimos allí, pero tendremos que ir por el camino largo. ¿Listo, Cal? Listo. Listo. No, no, no. Listo. No sé si intentarlo, ¿llegará hasta ahí? Porque si llego a esa pared, puedo subir por aquí Llegará hasta allí A ver No llega Es que si lleno, no tiene mucho sentido que esa pared esté ahí Y así tampoco No, no llega Vale, sigue diciendo otra vez Ruta bloqueada, o sea Tiene que haber algún tipo de salto largo Que todavía no ha aprendido Imperio se acerca Separémonos, yo los entretendré Nos reuniremos en el templo Merrin Ten mucho cuidado por ahí No te preocupes Merrin contendrá al Imperio Tú y yo de nuevo, colega Tendremos Se abre por el otro lado Tendremos esa cueva Y esa otra de allí Nada Bloqueado Mesa de trabajo Por ahí no puedo subir, ¿verdad? Y por ahí tampoco Eso va a ser un atajo Me da que está hambriento Pues venga Otro bicho de estos Ven, aquí, un estimulante No, no, no No, 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 no Vale, hay que sacar eso de ahí Empuñadelo de justicia No se rompe Pero eso hay que sacarlo de ahí De alguna manera Vale Vale, y hay que llegar hasta ahí No se rompe No se rompe No, no, no No se rompe o no se agarra a ningún sitio de eso esto no se puede empujar ni tirar y aquí no hay ninguna cueva ni nada no hay una entrada arriba ni abajo como saco eso de ahí si hay que sacarlo a lo mejor no hay que sacarlo y todo es para engañar y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No se engancha! ¡No se engancha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se engancha! ¡No se engancha! ¡Necesito ayuda! ¡Gracias! Vale, y eso es lo que vi antes. Pero ya hay algo. Así no llega. Ahí no se engancha. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tampoco se engancha. No sé. Vale, y ese bloque no lo puedo sacar. Vale, a lo mejor se viene de otra parte. Porque ahí... A ver. No, no sé si ahí hay una cueva para volver por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! No, y esto no es una puerta. Y tampoco se engancha aquí para subir hasta arriba. Así que no tengo ni idea de cómo puedo llegar allí. No me gusta nada dejarme cosas atrás, pero... Si no lo encuentro es lo que hay. Lo he clavado. No. ¿Pero para qué? Ah, se va a agarrar esa grieta que está ahí. No. O va a ir... De ahí... No, no llega. Casi se sale. Ah, no. Pero hasta allí sí. Ahí sí que hay una grieta que llega. Vale, por eso se abría por el otro lado. Primero voy a abrir la puerta. ¿Qué pasa? Vale, ¿por qué se queda ahí? Me está marcando algo, pero no me deja examinar ni nada. Vamos. Sí. A ver, si nos vamos y volvemos de nuevo. ¿Ves? Baja. Y me está apuntando algo. Pero no me deja hacer nada. Ahí, ahí salió algo. Vamos, bebé. Ahí, ahí. Un mapa de la región. Uf. El santuario de los peregrinos está... Mapa de la senda de los peregrinos. Estaba mirando a otra parte, eh. Un mapa rudimentario de la rigurosa senda de los peregrinos. Con varios símbolos y puntos de interés. Tanto conocidos como desconocidos. ...del puente. Me pregunto qué significarán las demás marcas. Vale, ¿eso significa que me ha añadido algo al mapa o no? Ah, que brome nada. A ver, el... El robot estaba mirando para acá. Claro. Agárrate, bebé. Caída silbante. Y también te recuerda a Fefo. Vale, puedo subir por aquí. Uy, el viento como me lleva. Imposible. Hay demasiada corriente. Ah, mira. Va a ser por aquí. Vamos a ver. El lado donde no podía llegar va a ser por aquí. O no. Bueno. No. ¿Habías escuchado algo parecido antes? Es un sonido casi musical. Ah, el viento atraviesa esto. Y suena. Habrá que activar otros como este. ¡Ven. O no. No no. 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 No, nada, iba a mirar por si hubiera una cueva o algo, pero no. Pero es que quiero llegar hasta aquí. Claro, ahora, al taparme, esto, al tapar un poco el viento, ya puedo saltar. Antes no podía. El viento me empujaba, pero ahora sí puedo. Paremos aquí. Mi viaje termina aquí. Esto podría ayudar a otro caminante durante su travesía. No todo el mundo aguanta el trayecto. El fin del viaje. La senda de los peregrinos es un viaje de resistencia y ha acabado con mucha gente antes de llegar al final de su prueba. Y todavía no sé cómo abrir estas puertas, estos muros de energía. No tengo ni idea. ¿A qué hora llega la lanzadera? ¿Qué? ¿Lo puedo piratear? ¿Lo puedo piratear? Pero no creo que me sirva de mucho. No. No viene conmigo. Tampoco le puedo dar órdenes. No. O sea, se queda aquí. Supongo que atacará a mis enemigos, pero ya está. Es lo único que hace. Uf, qué mal. En cuanto salte va a salir disparado con el viento. Claro, claro. Me lo imaginaba. ¿Y qué hago? ¿Un estimulante, bebé? Esa distancia. ¿O en creepo? No se pierda nada. hay que hacer algo tapar a lo mejor a lo mejor hay otro de estos instrumentos por aquí y se puede tapar no sé qué hacer me lleva hacia atrás vale a lo mejor el viento me llevaba hasta el otro lado no sé pero no hay por abajo qué clase de peregrinos vendrían hasta aquí tener que cruzar estos vendavales con tal de encontrar un refugio supongo que la fe no tiene precio o no 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 uy vale es que no sé qué tengo que hacer se cae abajo hay otro vale hay que dejarse caer y se debería enganchar ahí merrin dijo que esta era la ruta de vuelta verdad espero que sir tenga alguna ruta alternativa para estos refugiados ya han sufrido bastante eso nos dará un poco de cubijo uy casi se cae ahí el viento me ayudó vale ahora que está eso ahí habrá menos viento yo no veo que haya menos viento la idea supongo que es ir por ahí no sé no sé no sé no sé No, por ahí no Pues no sé qué quiere que haga Sé que ahí hay una pared Pero no puedo ir Y aquí nada Pues No sé qué hacer A no ser que algo haya cambiado por aquí Todo despejado Ah, ya lo veo ¿Has oído eso? Es el mandasma Tranquilízate No es más que el viento No sé qué es peor Este viento O Como se va a oír otra vez Mencionar a ese fantasma del desierto No puedo ¿De qué me sirve eso de controlar a la gente Si no puedo nunca? Ah, mira, ese sí Vale Ya no puedo más Persiguiendo al intruso No puedo creer que este sea el fin Ha eliminado a nuestro último soldado a la distancia Atrapadlo No se librará de mí Mantened la posición Merrin ha estado entretenida ¿Por qué no nos puso un mote el imperio? Otro pergamino ¿Has oído eso, colega? ¿Qué? No llega Y el viento me tira Necesito algo de ayuda No llega A ver, ¿de qué sirve poner esto aquí? No llega ¿De qué sirve un atajo que no llega? A ver, voy a probar Corriendo No llega No Un atajo que no sirve para nada A no ser que haya que saltar antes Ah, mira Qué asco de atajo Eh, un intruso De acuerdo Disparando al enemigo Daño a sufrido Ya verás Ya verás Sí Es cosa de Merrin Sin duda A ver No llegó No llega Sí Vamos lá No dział X O�이 ¡Gracias! Esos soldados de asalto no vinieron preparados para estas condiciones. Nunca viene mal tener un fantasma del desierto de nuestra parte. Tal vez el viento sople a nuestro favor por una vez. Parece que no hay nada aquí. ¡Gracias! Mira, me lo ha dejado perfecto para poder bajar y subir. Vamos, es un atajo. ¿Subir? No sé. Sí, subir también. ¡Ah, mira! Hemos llegado al final. O sea que sí que se llegaba de otra parte. Ve a echarle un vistazo a la nueva unidad. No respondo. ¡Ida por él! Ya has visto. Sala de meditación. Una invitación para que los caminantes encuentren tranquilidad en la senda. Aunque el viaje guíe a los peregrinos, la dirección solo se puede encontrar reflexionando sobre la ruta. ¡Vaya tu camino! ¡Adelante, caminante! ¡Qué alentador! No vale. Bloqueada por el otro lado. El imperio ha traído un juguete nuevo, colega. Y tiene mala pinta. Acción en cargo. Mordes confirmada. El objetivo es esquivo. Descapar es imposible. Me aso. ¡Veando! 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 ¿Y ahora qué? ¡Daos al objetivo! ¡Veando! Recibiendo daño No se defiende Droid de Sentinela DT Si desvías sus implacables ataques cuerpo a cuerpo Sus brazos se debilitarán y podrás desmembrarlos Ten cuidado al cortarle las extremidades Cuanta más funcionalidades pierdes, más agresivos son Pues a mi no me hizo nada, cuando le cortó los dos brazos se quedó Se quedó parado Los droides Sentinela DT fabricados por autómatas de combate Bactoid Se usan como droides de guardia de élite del imperio galáctico De gran tamaño y con un chapado negro Los Sentinela DT son una amenaza Además de sus poderosos brazos hidráulicos para golpear objetivos Sus configuraciones de armas pueden alterarse Según las necesidades específicas de cada misión Vale, por ahí no podré subir seguramente Se resbala, ¿verdad? Sí, se resbala Vale, entonces ¿Por aquí? Es muy fácil perder el rumbo aquí Vamos con cuidado Vale, si me tiro No tengo claro si tengo que tirarme Ahí hay un hasta que puedo subir Pero A ver, si me tiro ¿De qué sirve? De nada, ¿no? De nada Ey, ahora no se enganchó ¿Qué pasa? Ahora sí No Tampoco se puede hacer eso Quería intentar subir a la plataforma Pero no sube Tampoco llega así Claro, lo lógico sería subirse a la plataforma Pero no llega No hace nada Vale, por el exterior No sube Por aquí No sube Y me tiro Ah, sí, ya lo veo Ahora lo veo Meseta tempestuosa Homo de justicia Vale, si me tiro ahí Está cada vez más cerca Sí Pero a ver Allí al final Eso ya lo vimos Esa pared Yo creo que me voy a tener que tirar Lo más lejos posible Y saltar al final Para llegar a esa pared Uy, el viento A veces el viento ayuda A este lo mataron A este lo mataron Eso picho Merrin nos protege Colega Ah, no, ha sido Merrin Fantasma o guardián La presencia imperial en Yeda Parece estar aumentando Por razones aún desconocidas El imperio, sin embargo No tuvo en cuenta A una hermana de la noche De Dazomir Vale, pero yo ya he estado aquí No ¿No? O no He estado en un sitio parecido Al menos parecido ¿Por qué no lo puedo? Tíralo No se tira No me deja Qué rabia Quería tirarlo Pero no, no me deja Ahora Voy a lograr alcanzarlo ¿Por qué puedo? Contigo Rápido Aparad Falta el del lanzallemas Y el del escudo Ese no Ese no quería tirarlo Era el otro al que quería tirar Vale, el del escudo Es el que queda ¿Qué? Demasiado para ti Vale, este bloque lo puedo mover Habrá que ponerlo aquí Subir y saltar hasta allí Porque desde aquí no llego Pero a ver Cómo lo saco de ahí El bloque Eso nos dará el impulso necesario Ah O sea, el sonido Ah, claro He quitado el viento Y ahora el viento Y ahora el viento me da el impulso necesario Para llegar al otro lado Vale Pero Hay una cosa que no he hecho todavía Esta puerta se abre por el otro lado ¿Verdad? Ah, pues no Vale Ya tengo una puerta abierta Y creo que Ah, mira, mira, mira Me interesa mucho eso Suele haber cosas interesantes aquí Esta vez no Atuendo Jedi Pues mira Me lo voy a quedar ese Atuendo Jedi ¿Dónde está? Tengo ermitaño Pero quiero el de Jedi Ay, pues no me gusta tanto El de ermitaño está mejor No, espera, espera Hay un atuendo entero Es la chaqueta Pues no lo entiendo Ponía atuendo Jedi Pero solo me ha dado Una chaqueta nada más Y no me gusta Pues nada Se queda así Podría haber Debería haber Algo más interesante ahí Pero bueno Ahora sí Bajamos Ahora hay un poquito más de viento Alas, sí que llega ¿Qué estás haciendo tú? Afirmativo Que alguien entre ahí Todavía puedo ganar Yo creo que no Ayuda, por favor Vale, puedo ir por esa pared Y saltar hasta ahí Y luego llegar hasta allí Pero antes voy a bajar A ver qué hay por aquí abajo Yo creo que no ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo claro por dónde es Yo creo que a Merrin le encantaría este sitio de GNK para transportar materiales y albergar sus datos El vínculo entre amo y droides se forjaba a menudo a fuego pues solía ser su única compañía inteligente No hay nada más Vale, pues este no es el camino entonces No hay nada más A ver, si no me mato Y arriba estará el ascensor que no nos hemos podido activar ¿Hay este? Tú puedes ¿Quién es esta? Soy Kyle Y este es BD1 ¿Pilly? ¿A quién se va a recibir peregrinos hoy? ¿Qué haces aquí? Intento que crezca algo Pero es difícil No sé Deberías ir al sistema Cobo Allí crece cualquier cosa No suena mal Tal vez lo haga Tú dile al camarero del mesón de Pailún que vas de mi parte y él se encargará del resto Vale, hemos reclutado a Pilly Weld Es una talentosa botánica Ah, esta me va a ayudar a... al jardín Botánica y genetista de plantas cuyo talento la catapultó a la vanguardia de su campo desde muy joven Huyó a la frontera para continuar su trabajo en paz Ha reclutado a Pilly la jardinera para el jardín de la azotea del mesón de Pailún Claro Tras reclutar a Pilly podrás desbloquear terrenos adicionales para el jardín criando tus plantas hasta que alcancen su tamaño máximo Cuando se desbloqueen todos los terrenos adquirirás habilidades especiales de jardinería Vale, pero ¿de qué sirve saber jardinería? ¿Sirve de algo? ¿O solo es... Porque sí Por tener un jardín bonito Bien, parece que lleva el puente Vale, yo he subido por ahí, ¿verdad? Eso me ha llevado hasta aquí Una botánica en el desierto Tenía que estar muy perdida O más bien desesperada por encontrar su lugar Ah, mira, hay viento que viene desde abajo Podré llegar hasta esa cueva con el viento ¿Y ahora qué? Hay movimiento para atacar ¡Gastad su cabeza! ¡No me das miedo! Este va a ser A ver Este va a ser el... El ascensor que antes no podíamos activar Sí Esa formación de rocas me resulta familiar Vale, puedo ir por ahí Pero también puedo ir por allí Mira esto El puente hacia el santuario de los peregrinos Eh, no No, 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 no Creo Creo que este sitio Puede bajar Dime que puede bajar No va a bajar Tenemos suerte, bebé Parece que está bien conservado Vale, voy a intentar saltar desde aquí Me vendría bien un descanso No